¡Suscríbete al canal! En fin, a ver, es que no puedo ir a siesta y no querer pararme un tío en la cabeza, lo siento mucho. A ver, tenemos bonitas fotos, la verdad que es que te diga, hay muy bonitas fotos de nuestra querida siesta, de siesta, ¿vale? De siesta, no del resto, de siesta. Mira siesta, mira siesta, tú no estás, aquí no estás siesta, me cago en mis fotos muertas. La idol, que es el capítulo de hoy, que es lo que me va a sentar, pero bueno. ¿Dónde está siesta? ¿Dónde está siesta? ¡Siesta! Vale, ya dejamos de llorar por siesta. Ya tenemos 12 capítulos o 13 para llorar por siesta más todavía. A ver... ¡Joder! Tiene que decirlo, me cago en los putos muertos, es que soy genio. A ver, este... Kimihiko, Kimizuka. Bueno, a ver, vamos a ver si está bien o no está bien puesto. Vamos a ver si está bien puesto o no, por si acaso lo nombra, porque ya sabéis que la traducción es muchas veces bastante, no bastante, en verdad, muy mala. Así que bueno, a ver. Kimihiko, Kimizuka. Bueno, pues nuestro gran detective, el gran detective, estudiante de la segunda de 18 años, desde niño, se ha encontrado con diversas incidencias debido a su implicación natural. Por lo que está acostumbrada a situaciones inesperadas, como si estén te decía, estaba luchando contra el enemigo del mundo, pero después de su muerte vivió una vida normal en la escuela secundaria. No razonable, es un hábito. Bueno, básicamente tiene el puto don de que básicamente siempre se cuenta con todos los problemas del mundo. Literalmente. ¡Siesta! ¡Siesta! Vale, ya. Ropa celestial y talentosa, como ella siempre ha sido. Sí, sin coser, una famosa detective de Yu Senjui, bueno, no sé de dónde coño está eso. Se conoce la edad y el nombre es real. Y hay muchas partes envueltas en misterio. Como gran detective, cree en la protección de los intereses de sus clientes. Peleó una batalla inmortal con Kimizuka y el enemigo del mundo y murió hace un año. ¡Ya está! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Cabre, puto muertos! ¡Ah, mira! Quiero poner la opción. ¿Pero qué espoileas la puta edad, hijo de la grandísima? Bueno, es sosteniente de secundaria, de 17 años, para primer cliente de su cliente de Kimizuka. Y eso acaba sus servicios como detective después de la muerte de siesta para que buscara a alguien. Un año después del que tocara la historia principal. Espante el corazón, que es un don antes conocido. Se lo verá que la donante de la siesta ya que Nagisa le da la voluntad de ella. Bueno, sí, básicamente le van a caer de espoilear esto. ¡Gracias, Wikipedia! A ver, Yui Saikawa. Esta es la idol. Vale, no. Ah, yo he leído Nagisa. Estoy gilipollas, te lo juro, eh. Cuando estoy malo, estoy gilipollas. Bueno, pero como he leído la de Nagisa en Atsunagi. Nagisa-san. Kimizuka y su compañera de clase a menudo se toman acciones intuitivas y a darse. Después encontró a cierta persona, visitó a Kimizuka, de quien se hablaba de un detective famoso. Vaya por Dios. Siesta postrecha femenina principal que se hace llamar a detective siesta es su nombre en clave. Su nombre principal es una pistola de mosquete, mientras que también tiene siete herramientas que contienen poderes especiales. Ella ha tomado Kimizuka como su asistente cuatro años antes de la historia principal y murió por causas desconocidas. Es que después sabemos que trasportaron el corazón a esta muchacha y murió siesta. ¡Siesta! Vale, ya, joder. Al final me va a parecer una puta coña la muerte de siesta y no quiero que sea eso. Yui Saikawa es famosa como una idol y aparece con frecuencia en revistas y comerciales. Para evitar la... De la reliquia. El robo de la reliquia de su familia. El zafiro minoroso de Itajimis. Y me dice que la protejan a ella y a su reliquia. Vale, la idol que tiene el síndrome de Chunibio. Creo que me recuerda a Rika, a Ako o a la misma... A la misma, hay que decir. A la misma... A la misma, joder, me saldrá. Yoshiko. O a la misma también... Tika de Chunibio. Una idol nacional que puede cantar y bailar como una estudiante de secundaria de 14 años. Es llamada por hombres y mujeres de todas las edades por su apariencia sorpresidente y pasa sus días buscando por la revista... Bueno, pasa sus días influenciada por las revistas y la televisión que sale, básicamente. Es inocente y siempre tiene mucha tensión, pero a veces usa palabras extrañas. Me pongo en contacto con Kaisuka para una solicitud. La siguiente chica. Una gran misteriosa chica. Que no sabemos quién coño es. Todavía no ha salido, pero bueno. No pasa nada. ¿Es esta, no? Sí, vale. Charlotte Arisaka Anderson. No voy a decir, no voy a leerlo en esto porque ya sonará spoilers ya. Hace 17 años con raíces de Estados Unidos y Japón. Recibió una educación estricta de sus padres que son personal, militar y a esa edad hace diversas tareas. Aunque sus habilidades de lucha son muy altas, no es muy buena en la lucha mental. Él llama a siesta mamá y lo ama en el que se pone su corazón. Y ve a su asistente quien soca como un rival. ¿Ah, está bien? ¿Ah, está bien, entonces? ¿Ah, está bien? A ver. ¿Qué nos cuentan aquí? Bueno, básicamente, en resumen de todo, de todo, podemos decir que es. Tú, semi-asistente. Quien dijo que Kaisuka, un chico con la constitución de estrés involucrado, se convierte en asistente de siesta, una hermosa niña. Parecía a un ángel que hice ese detective en un avión que vuela allí mientras sobre el cielo para luchar contra los enemigos del mundo. Bueno, alrededor del mundo, durante tres años, se desarrolla una deslumbrante drama de aventuras. Finalmente murió. Han pasado un año desde los turbulentos días. Kinsuka, quien se convirtió en estudiante de 13 años en secundaria, se sumergió en agua tibia llamada la vida cotidiana y vio una vida estudiantil normal. Aparece un cliente debajo de Kinsuka. Es un detective, la épica historia que conecta el pasado y el presente estaba a punto de comenzar de nuevo, provocada por el encuentro con un compañero de clase, Nagisa. Natsunagi. Por cierto, el primer capítulo de los 50 minutos, ¿vale? Bueno, básicamente el primer capítulo se nos presenta... ¡Siesta! ¡Qué linda, por favor! Es que, 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 es que... ¡Es que! ¡Mira, Nagisa! Digo, Nagisa, mira. Mira siesta. Mira siesta. ¡Siesta! Es que... ¡Uf! Cuando se vistió de esposa, por favor! ¿Por qué le ocurrió eso? ¡Oh! Y aquí nos cuenta que muere y tal, y que aparece esa chica y ya está. Fin del capítulo. Segundo capítulo, se nos presenta a Nagisa, que no saben quién es, que... La edad del corazón, que no sé qué, cuando está delante de nuestro querido... Grandetire Kinsuka, la verdad. Y pues nada, la policía también conocía siesta, sabía supuestamente por qué sepa quién era el trasplante, que después se enteran de que ella es la donante de órganos y esta fue el que donó su corazón. Y por qué lo saben, porque van a la prisión, porque encuentran al hombre este, que se puede transformar en un bitch súper raro, que siesta lo dominó. Y lo descubrimos que es ella, porque no puede atacar a Nagisa, y porque obviamente siesta le puso una regla que no puede atacar a su dueña, así que no le podía atacar a Nagisa tampoco. Así que ahí descubrimos que el corazón de siesta está en el cuerpo de Nagisa. Luego al final se nos presenta a una chica, pues con el síndrome de Chunibyo, y aquí es cuando se nos presenta a Yui-chan. Yui la idol, que básicamente nos cuenta que sus padres murieron y todo, que se queda con la herencia familiar, las joyas muy lindas y todo, y que básicamente tienen que protegerla, lo cual aquí nuestro querido Kimizuka y Nagisa se van a investigar, Nagisa se siente un poquito celosa, la cual... Nagisa, guiño, guiño. Pero bueno, no quería aceptar el trabajo, pero al final por culpa de Nagisa quedó aceptándolo, en fin, un montón de cosas que al final básicamente tienen que proteger el Zafiro. Pero en el mismo ensayo del concierto a Yui casi ataca a un espontáneo que se había colado. Y pues nada, Yui se la ve tranquila, por cierto. La ataca a un espontáneo, pero no me asusto, me veo tranquila. No pasa nada. Aquí nuestro querido Kimizuka empieza a sospechar un poquito ya, empieza a tener un poco de dudas, pero bueno, está acercando el cierre del caso, básicamente como ya la pista final. Lo que veo en ese ojo. Yui, en el capítulo número 4. Yui se ha quedado hasta mintiendo. Kimizuka, quien vio que el objetivo del criminal no era el Zafiro en la Casa del Tesoro, sino la misma, Yui, se dirigió al lugar en vivo con Nagisa el día del concierto en el Dome. Los dos buscaban un criminal que acechaba en el animado lugar, pero fue difícil encontrar su paradero. El tiempo se acercaba a cada momento mientras se solicitaba la impaciencia. Que no se nos muera la idol porque ya me pego un tiro en la cabeza. Bueno, aquí vemos aquí a Yui en su concierto. Mira qué linda, Yui. ¡Qué chonibio! Aquí vemos aquí en la lista pensativa que no se cree... Bueno, es una pensativa rayada. Yui cantando más canciones de idols porque nos va la vida en ello. Aquí, este... Kamisaki. Kamisaki? Se me olvidó el nombre, lo siento. Es Kimizuka, vale. Perdón, Kimizuka está mirando, está diciendo que quién será de esto porque hay un montón de gente. Aquí Kimizuka con un arma apuntando a alguien. Y aquí vemos a la chica esta, la Charlotte que hemos leído antes, que va a ser la rival de Kimizuka. Así que veremos, a ver qué tal. Se pone la cosa interesante, ¿eh? Se pone la cosa interesante, gente. Bueno, ya tenemos el avance. El avance había salido, lo que pasa es que no había salido las imágenes. Perdón, al revés. No había salido el avance, pero sí las imágenes. Ha salido hace un rato. Así que, pues no pasa nada. No hay nombre del título, pero igualmente yo os voy a poner el avance aquí. Y voy a poner lo otro y ya... Joder, tengo que poner así esto, coño. Es que me cago en mis putos. Y es verdad el avance. No han puesto otra opción, lastimosamente, pero bueno. Lo que veo en el show, básicamente. Y pues nada, no hubo mucha cosa más que... ¿Veis lo que decía el modo de esposa? Es que está hermosísima, así está. Es que es hermosa. ¡Es que es hermosa! Bueno, disfrutad del avance. Y ahora comentamos a ver qué tal que nos dicen y tal. Así que disfrutadlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, a ver qué nos dicen. Primero vamos a comentar y ya está. Bueno, vamos aquí a Yui en el concierto. Están todos animando ya Yui aquí. Super Mood Idol. Yo ya me he puesto mi bandana de Idol aquí animando a Yui. Y están apuntando con un arma y todo. Con una ballesta y todo, ¿eh? Nagisa está corriendo para detenerlo. Y Yui en su espectáculo. Dándolo todo como una buena Idol. Nuestro asistente está ahí también hablando con Nagisa. Está la policía. Llega la policía justo para investigar justo lo que está pasando. Tiene una especie de... Bueno, llegan a la mansión, creo. De Yui. Y Yui vemos que está abriendo un regalo y vemos el zafiro ahí. El asistente está gritando, ¿dónde estará? Hay una especie de bomba que se está colocando, que se está desactivando, creo. Nagisa está corriendo. Está diciendo algo al asistente. Y Yui en su actuación final. Y Yui haciendo su espectáculo final. Es que no sabría qué decirte ahora mismo, la verdad, tío. O sea... Mucha cosa, ¿eh? Mucha cosa. A ver. Vale, voy a intentar traducirlo, ¿vale? Perdonadme porque estoy... Entre que estoy malo, estoy tonto. Hago muchas veces ya... Se me van a estar malo y todo. Pues me cuesta un montón traducir, pero lo intentaré. ¿Qué haremos en el siguiente episodio, asistente? Es el misterio... Bueno, en el caso del zafiro. Tenemos que esperar a que tomen un poco de acción. Porque no tenemos ninguna pista todavía. Parece que has tenido algo de experiencia con el tiempo. Bueno, eso estaba... Tiene que pasar. Lo que yo miro. En el siguiente capítulo, lo que yo miro. Lo que yo creo que miro. Espérenlo. Vale, así que... Aún tenemos tiempo, así que vamos a escuchar aquí a la superestrella. El exigente. Escúchame con mi corazón. No se lo pierdan. No se lo pierdan, dice. Es que encima tienen su puto descojón en los dos como pared. ¿Por qué murió siesta? Maldito transparente corazón. Vale, me voy antes de cobrarme más. Nada más. Disfrutadlo y nos vemos. Ale, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.